Hola a todos, soy Akenin Sariñana, tengo 21 años en la compañía y me da mucho gusto poderles contar mi historia. Inicié en 1999 en la fábrica de Chiapa de Corzo como especialista de aseguramiento de calidad. Posteriormente me moví y pedí la oportunidad de estar en el área de producción como coordinadora de producción. En la parte de coordinación de producción fue muy relevante para mi carrera ya que tuve la oportunidad de hacer turnos, trabajar directamente con la gente en el piso y posteriormente me moví como responsable de planeación y bodegas en la misma fábrica. En el 2008 tuve la oportunidad de que me dieran la posición como factory supply chain manager para la fábrica de lagos de Moreno Lácteos. Ahí estuve casi 5 años con más personas a mi responsabilidad. En el 2014 me muevo a la fábrica de Toluca Cafés. Es un complejo en donde tenemos la fábrica de cafés, de culinarios y manufactura flexible. Y tuve la responsabilidad también como factory supply chain manager. En el 2016 finalmente me ofrecen la oportunidad como factory manager en la fábrica de Gerber en Querétaro. Actualmente soy responsable de calidad para el mercado mexicano, en donde principalmente todo lo que he vivido, todas las funciones que he desarrollado son fundamentales para mi carrera. Soy casada, tengo 3 hijos, la mayor Dariana tiene 20 años, mi segunda hija Ana Karen tiene 15 años y el más chiquito Rayleigh Jordan tiene 11 años. Somos una familia muy unida y que me han acompañado dentro de este camino. Para mí las experiencias más importantes fueron los movimientos que tuve cross-funcionales. Primeramente en el área de calidad, en proyectos especiales, en la parte de producción de supply chain como gerente de fábrica, son relevantes para la posición que hoy cubro. Conocer diferentes negocios, el moverme por diferentes fábricas y tener la oportunidad de conocer diferentes tecnologías también es muy importante en la posición que hoy estoy cubriendo. El tercer punto es que cualquier proyecto que desarrolle, cualquier cosa que haga, siempre tener una mentalidad de que debe de ser sostenible en el tiempo. El primero es el cambiar de residencia. Mi primer cambio fue de la fábrica de Chiapas de Corzo a la fábrica de Lagos de Moreno. Tuvimos que tomar decisiones muy importantes en la familia para continuar juntos y para continuar creciendo profesionalmente. Y el segundo reto es siempre para mí lograr el equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral, ya que como les comenté, tengo tres hijos, mi esposo, y el estar moviéndome a diferentes ciudades siempre es un reto para toda la familia. Mi principal motor es mi familia, son mi fuente de inspiración y algo que me motiva todos los días a seguir creciendo y ser mejor persona. Quiero agradecer también mucho a mis padres, que ellos también fueron fuente de inspiración y que me dejaron grandes legados como la honestidad, el trabajo duro y el querer hacer siempre las cosas con mucho compromiso. Mi nuevo rol como responsable calidad del mercado lo acabo de iniciar en este mes de octubre. Y me siento muy orgullosa porque voy a tener la oportunidad de que todas las experiencias que tuve en los diferentes roles la puedo aplicar en esta posición para tomar mejores decisiones para la compañía y poder darles a nuestros consumidores la mejor experiencia con nuestros productos. El programa que tenemos dentro de Nestlé de las mentorías para mí ha sido fundamental para lograr la posición que hoy tengo. Puedo nombrar a muchos mentores, pero uno de mis principales mentores es Francisco Amador, quien fue gerente en dos fábricas en las que estuve y me ayudó a crecer mucho profesionalmente. Finalmente, dentro del programa de mentorías, tuve la oportunidad de tener como mentor a Guido Fregonara, a Nora Villafuerte y actualmente a Marcelo Citrángulo, que han sido fundamentales en cada una de las etapas que he vivido dentro de mi carrera de Nestlé. Para todas las mujeres en operaciones, quiero darles tres consejos. El primero es que no tienen que decidir entre su vida personal y su vida laboral. A personal me refiero, si para ustedes las hace felices tener una familia, por favor, busquen el equilibrio. No decidan o no piensen que no pueden seguir con su vida profesional y sobre todo creciendo. El segundo punto es, si ustedes se sienten que tienen la capacidad de asumir otra posición, otro rol, por favor, únicamente comuníquenlo y siéntanse seguras de que son capaces. Y el tercer consejo es que todo el tiempo estén buscando su autodesarrollo y que siempre sean muy conscientes de las áreas de oportunidad que tenemos laboralmente.